A continuación se va a explicar la creación y activación del usuario en la plataforma Simplifica. Una vez ingresa en la plataforma, hace clic en crear cuenta. Este formulario cuenta con varias secciones detalladas en la parte izquierda de la pantalla. Por favor complete todo el proceso para crear su cuenta satisfactoriamente. Todos los campos con asterisco de color rojo significa que son campos obligatorios. Existen campos con lista desplegable en la cual tiene que seleccionar la opción de acuerdo con su información. Otros campos requieren que valide dos veces la información ingresada al sistema, como el número de documento. También existen campos de botones donde se realiza la pregunta y usted activa sí o no de acuerdo con su información. El correo electrónico lo debe escribir dos veces de manera exacta para poder validar que hace indiligencia un correo electrónico correcto. En el campo de dirección se hace clic en este botón en el cual puede ingresar la dirección en caso de ser urbano. Se va diligenciando la información de acuerdo con el campo. Este va apareciendo en la parte de abajo la conformación del código de acuerdo a cada indicación. Si la ubicación de la persona es en una dirección rural, activan el botón y diligencian la información. Recuerden que en el módulo 3, términos y condiciones, está toda la información de la política de privacidad y protección de datos adoptado por el ICA. La cual es importante haber leído previamente ya que acepta los términos y condiciones de la misma. Hasta este momento se realizó la creación de la cuenta. Una vez se realiza, sale el siguiente mensaje. Que la cuenta fue creada con éxito y que se va a recibir un mensaje con las instrucciones y la contraseña temporal para hacer la activación de la cuenta. Entonces es importante tener a mano y disponible la cuenta de correo electrónico que registró para la creación del usuario. Le va a llegar de manera automática un correo, el cual se llama Bienvenido a Simplifica. Allí tiene que realizar clic en el siguiente enlace y en este enlace ingresar el PIN que le aparece en el mensaje del correo electrónico. Recuerde que este PIN tiene una vigencia de 24 horas. Si no lo ha utilizado durante ese lapso de tiempo, pues debe volver a ingresar a la página de Simplifica y hacer clic en la opción de Olvidó su contraseña para volver a recuperar ese PIN y activar la cuenta. Se diligencia el número del PIN y en este momento se procede a diligenciar una contraseña. Aquí recomienda unas reglas mínimas de seguridad, la cual debe contener como mínimo 18 caracteres, perdón, 8 caracteres. Y tiene que ser la misma contraseña. En este botón se hace clic en Activar. Hasta aquí llegamos a que la cuenta fue activada satisfactoriamente. De tal manera que llegamos al fin de este video en el cual hicimos la creación y activación de la cuenta. Una vez se realiza, ya podemos ingresar a la plataforma. ¿Cómo? Ingresando aquí el documento de identidad con el cual se registró previamente. Y la respectiva contraseña. Si logro hacer este proceso, quiere decir que todo el procedimiento lo hizo correctamente. Gracias. 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 Gracias.